hola 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 espero que estén supremamente bien y si volvimos y estamos aquí de nuevo con la vídeo reacción no me había alejado de vamos aquí el día de hoy a reaccionar bueno les voy a dejar aquí la reacción que ya le hicimos en el canal de la plataforma morada que ya saben cuál es aquí bajito igual les dejo toda la información hoy tenemos una reacción de eminem si el vieja guardia eminem que su tema es houdini se llama houdini la sacó hace aproximadamente hace cuatro días ya tiene 38 millones de visualizaciones ustedes saben que eminem es eminem es un top es un god así que les debo aquí con la reacción espero que les guste mucho recuerden darle full apoyo suscribirse saben que la buena darle like comentar compartir si ustedes quieren aquí abajo en los comentarios colocar qué canción quiere que yo reaccione cualquier país de cualquier lugar de cualquier artista de cualquier género lo voy a hacer y lo digo con la vídeo reacción para no meterle más preámbulo a esto espero que les guste eminem eminem sacó un nuevo tema o para ojito que eminem sacó un nuevo tema y eso me acordará a un punto un punto un punto un punto totalmente confundido en ese es el nuevo tema sí pero se me hizo relacionado con ese un poco aunque creo que sí es muy relacionado con ese escuché bien escuché bien efectivamente y si ves que tiene mucha relación no esperen ese no puede ser eminem ese no es eminem o sea es igual que el vídeo que el primer vídeo que sacó ok no 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 ¡Suscríbete! 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 Ey, ojito Ey, o sea, sí, es muy modo historia Pero es bastante modo historia Yo sé que O sea, digamos, el tema que quieren relacionar con ese Es muy modo historia Pero eso se me hace ya bastante modo historia Que no está mal, ¿eh? No está mal Has creado un monstruo No, es muy bueno Igual es muy bueno Ah, es muy bueno No, no No, 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 no Don't worry I just got my license back A ver, miren cómo le encanta hacer esto Uy, bro, Eminem, cómo le fascina Que lo graben así, ¿eh? Cuidado, cuidado con Eminem, ojito O sea, es un buen tema Pero no sé No me termina de convencer del todo No me termina de convencer Pero no está malo Igual sigue rapeando como un dios No, la clava muy bien La clava muy bien Pero siento que no es una canción para hoy en día O sea, entiendo lo que quiso hacer Lo que quiso sacar Pero O sea, es buena Pero no le va a ir tan bien Siento yo Ojalá la vida no me regrese Y que sea el tema más escuchado al 2024 Y de la historia ahora Pero siento que hoy en día no No va a tener el mismo impacto En donde Obviamente se hubiera hecho antes No, igual el rap es increíble Es una canción para una película Puede ser Puede ser Puede ser una canción para una película Es verdad Por ejemplo Ese me dio una con cuerda Igual Igual Vea igual Vea igual Ah, qué ver Ey, pero Concuerdo un poco, eh Concuerdo un poco Ey Pero sí Es una canción como para película La verdad La verdad es una canción como para película Pero no está mal No está mal O sea Toma tu like 2.1 millón de like Nada, pero es que Eminem es Eminem En vez de subir cualquier cosa Le va muy bien Porque es que rapea Muy cabronazo No está mal No está mal No está mal No está mal No está mal